En realidad creo más en el sentido del periodismo de catacumbas ahora está el internet y las redes sociales y por suerte, y además creo que incluso no lo van a poder hacer no están reguladas en el país, no hay ningún mecanismo legal ya se les fue la oportunidad en la que quisieron hacerlo empujar para regular, para formar las redes sociales el gobierno como tal, si en algún momento quisiera actuar en contra del periodismo digital, que probablemente para donde vamos todos con artículo 66 en un medio nativo digital la prensa que es un medio impreso, inicialmente muy probablemente va a terminar a la par nuestra pero el régimen no tiene manera porque controlar el internet significaría aislarse ellos mismos del mundo tomando en cuenta que ahora tienen bancos que tienen inversiones, que tienen grandes empresas constructoras, que tienen importadoras y exportadoras, etcétera entonces, es decir, el internet no solamente sirve a nosotros para la comunicación y para el periodismo también les sirve a ellos para hacer negocios siento que los periodistas de Nicaragua no nos van a callar ya no nos callaron y no nos van a callar a los que logren callar están en todo su derecho por temor, por cuidar a su familia que es un tema muy delicado de la familia, de los periodistas hay algunos que tenemos ventajas de que no tenemos hijos es una enorme ventaja, siento yo hay otros que sí tienen hijos y es un enorme atorón de Quine para cualquiera entonces yo siento que nos espera más represión y también más ingenio por parte de los periodistas para realizar nuestro trabajo el gobierno va a seguir buscando cómo reprimir, cómo callarlo y nosotros como periodistas, los medios de comunicación van a seguir haciendo lo que tenemos que hacer por naturaleza seguir informando porque aseguro que cualquiera de nosotros se va del país y van a venir otros van a venir ustedes yo sé que siguen habiendo jóvenes, valientes saliendo de la academia que van a seguir haciendo otro trabajo así que ellos van a seguir reprimiendo y nosotros vamos a seguir informando eso va a ser así